Así se vivió la inauguración de Big Dog en 5 de julio. En la calle 77 5 de julio de Maracaibo abre sus puertas el paraíso para tu mascota. Es la nueva sede de Big Dog con la peluquería, los mejores proveedores, el área para compartir en familia porque tenemos una pequeña tienda de conveniencia para los humanos donde podemos tomar café y conversar. Además de toda la línea decorativa para descanso y solas de nuestras mascotas. Los mejores proveedores en materia de comida y lo más importante, la calidez en el trato a los humanos. Te esperamos en Big Dog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!